La que paga a ganar, 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 la que paga a ganar de tres cifras. Visita tus supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 0-1-83 y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Jugamos en la fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte un millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota el número 7. En la tercera balota tenemos nuevamente el número 7. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0. 87.70. 87.70 es el número ganador de la noche de hoy, 21 de mayo del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Arjona en el departamento de Bolívar. No se pierdan un próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.